Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a comenzar hablando de Palestina, porque, como ustedes saben, la situación allí se ha precipitado aún más en la gravedad de lo que significa la ocupación, la represión contra el pueblo palestino, y se ha precipitado en función de la fuga de los seis presos, los seis luchadores que salieron de la cárcel de Yilboa le dieron un fuerte cachetazo a la seguridad israelí, pero, finalmente, como toda Cisjordania y Gaza están realmente muy, muy controladas por Israel, fueron recapturados. A partir de allí se produjo toda una serie de levantamientos, hechos vinculados a la resistencia, bombardeos a Gaza continuamente, y este mismo fin de semana, cinco ciudadanos palestinos fueron asesinados, tanto en Cisjordania como en algunos sectores de Gaza. La situación está grave, por supuesto, no ha dejado de estarlo nunca, de hecho, ha habido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presentaciones sobre todo esto, pero todo lo que pasa por Naciones Unidas es papel mojado. Por eso que la solidaridad internacionalista es muy importante en estos momentos, y en ese marco se realizó un acto y una marcha a la Embajada del Estado Terrorista de Israel, aquí en Argentina, en Buenos Aires, organizado por el Comité de Argentinos Solidarios con el Pueblo Palestino, y también por organizaciones sociales y populares y partidos políticos de izquierda. Allí estuvieron las cámaras de resumen latinoamericano, pudimos registrar no solamente algunos de los discursos, sino también el marco de la actividad cultural que hubo en solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, vamos al video que hemos registrado en ese momento. El mundo sigue manejado por los mismos, el nuevo orden maquillando tu dolor, maldita rata negra alcantarilla, vuelen la mierda y la desesperación, no te preocupes si te bombardeamos, estamos intentando controlar la situación, si al fin y al cabo somos los mismos, por sobrevivir, aunque nos hirió. Una vez más estamos convocados a darle la espalda a la casa del terror, a la casa del crimen, a la casa del asesinato, la nefasta embajada de la Palestina ocupada, conocida con el nombre de Israel. Pero una vez más lo hacemos como hombres libres, como hombres dignos, con sentido de la justicia, para reclamar la libertad de todo el pueblo palestino, especialmente en Gaza, que una vez más, a no olvidarlo, es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. Por eso fueron recapturados. ¿A dónde iban a ir? Pero el simbolismo les demostró que el mosquito daña los ojos del león, que una simple cuchara puede vencer al ejército mejor pertrechado del Oriente Medio, que la voluntad de los pueblos es inquebrantable, y que pese a la traición o a la omisión del problema por parte de los presidentes de las principales potencias del planeta, Palestina indudablemente va a ser libre. Espero no morir sin ver a Palestina libre, pero no es voluntarismo nada más. Es el pueblo palestino con su resistencia el que nos da el ejemplo de que van a vencer. Pero como argentino, estoy muy preocupado por los funcionarios que juran sobre la Constitución, que juran sobre Dios y la patria, y si así no lo hiciere, me lo demanden. ¡Dejen de bailar con los sionistas! ¡Dejen de hacer su primer viaje a Israel! ¡Párense sobre sus pies! ¡Porque Dios, el pueblo palestino, el pueblo argentino, y nosotros se lo demandamos! El 6 de septiembre ocurrió un hecho inédito, que fue la fuga de seis prisioneros políticos palestinos de una de las cárceles más seguras del Estado sionista. Hoy están de nuevo detenidos, es cierto, pero fue como un rellero de pólvora, fue como seguir manteniendo la llama viva. Estos prisioneros aún torturados, al límite de la muerte, dicen, según los abogados que ahora los han podido ver, que han respirado un poco de libertad. Y eso es lo que respira el pueblo palestino. Yo acá tengo a Zacarías Zubeidi. Zacarías Zubeidi, igual que el resto de los seis palestinos que lograron escaparse de la mazmorra israelí, pertenece a la ciudad de Jenin. La ciudad de Jenin, que en el año 2002 fue violentamente masacrada, como nos tiene acostumbrados el sionismo. La verdad es esta. Allí Zacarías y su familia habían creado el Teatro de la Libertad. Zacarías proviene de familia que de un cuajo le han arrebatado los proyectos de vida. Fundamentalmente es eso. Cuando nosotros acá hablamos de qué quieren los palestinos. Los palestinos quieren ser como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, tener proyectos. Pero el sionismo, la ocupación, la colonización y la limpieza étnica lo están arrastrando cotidianamente a erigirse en lucha y resistir. Como este que estamos viendo en las fotos, que lograron darle un cachetazo a la barbarie sionista y con cucharas de café durante un año estuvieron cavando un túnel en la cara de la soldadez cacionista. por el sur de mi cuerpo nace una marea acá está la franja acá está la Cisjordania que quieren anexar por cesárea me sacaron mis hijos mis iques y mis citas por acá también salieron tengo muchos, muchas bombas no los puedo proteger vieron lo que no tenían que vivir crecieron con las bombas con los cantos en la noche con las botas de los militares en el hogar disparos de odio del coloniaje ahora la anexión total única posición que invade todo mi cuerpo otra tortura la debilidad sometiendo a los pueblos usurpando en el nombre de la paz sometiendo robando usurpando el derecho de vivir y soñar en el nombre de la paz nuestros hermanos dieron un ejemplo en el 14 15 de mayo pasado cuando se levantaron los palestinos en la ciudad del Quds en contra de las demoliciones de casas que hacen violentamente el sionismo en Jerusalén Oriental se levantó toda palestina pero se levantó toda la palestina histórica incluido ese 20% con ciudadanía israelí y esto de alguna manera se ha venido replicando y tiene que ver con las primeras protestas compañeras y compañeros del año 36 donde ya los palestinos avizorábamos la traición del mandato británico y lo que iban a hacer con nuestro pueblo y nuestra tierra el año 36 se ha vuelto a replicar hoy en la palestina ocupada los palestinos no tienen miedo y lo demuestran cotidianamente más allá del horror que perpetra cotidianamente el sionismo entonces yo sé que más temprano que tarde palestina será liberada por y para los palestinos pero con la solidaridad que encuentra en los pueblos del mundo es por eso que termino diciendo taura taura jatel nacer taura taura jatel nacer revolución hasta la victoria final venceremos ¡Venceramos! 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 A unirse, a luchar por la justicia, porque la verdad siempre está donde está la justicia y la verdad está con los pueblos. Seamos 500 o 5.000 millones, pero Palestina vencerá. Gracias compañeros y hasta la victoria siempre. ¡Estados, terroristas! ¡Estados, terroristas! ¡Estados, terroristas! ¡Unsos, terroristas! Acá, desde el sur, mi Palestina, mis hijas, mis hijos, torturados, apresados, pero con cucharas de la libertad. Acá, mi cuerpo, ¡en lucha! Los niños más tendrán que morir. ¿Cuántas vidas más se harán a quedar? Por la cabecera Por la cabecera Por la cabecera Por la cabecera Muchas gracias, a ti tú, Palestina. Eso es la vez que, a su respeto a la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Y después de ver este video, vamos a hacer un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, sí pago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos, en resumen latinoamericano, y ahora vamos a registrar un acto que hubo en la Asociación Trabajadores del Estado aquí en Buenos Aires, para recordar la lucha, la figura de revolucionario y de sindicalista combativo que representaba Héctor Pelusa Carrica. Un compañero, un gran amigo nuestro, un hombre que colaboró siempre con resumen latinoamericano, falleció el año pasado, y hubo un acto junto con su familia, de los trabajadores y trabajadoras, de toda la gente que lo conocía, que prestó testimonio allí en el acto, que fue por momentos muy emotivo, y también registramos eso con las cámaras de resumen latinoamericano. Bueno, vamos a verlo. Lo hacemos así, en esta posibilidad también de hacerlo presencial. No es solamente un homenaje a un compañero tan querido como Pelusa, sino también que es la posibilidad de hacerlo en el abrazo, en el encuentro, en poder charlar cara a cara, en ver en nuestros ojos la emoción del encuentro y la emoción del homenaje a un compañero tan querido. Como Pelusa, y hacerlo acá en este anfiteatro de Bamerón, que fue y seguirá siendo por muchos años escenario de muchas de las más hermosas batallas por las ideas de nuestro gremio, de los trabajadores y trabajadoras del Estado, de nuestra CTA autónoma, de esta búsqueda permanente por la justicia, por la soberanía, por la libertad que los trabajadores y las trabajadoras desarrollamos y que en esta búsqueda permanente de encontrar la posibilidad de que el pueblo logre triunfar para poder vivir con felicidad, con dignidad y construir una sociedad y construir una sociedad de quinta a la que este sistema capitalista nos quiere imponer. La historia me fue mostrando que hay mucho en Santa, mucho de eso. Hasta que encontré un hombre, un compañero, que era un raptomante de la vida, mi compañero y amigo Pelusa. Él encontró un manantial, él encontró un manantial subterráneo y lo hizo visible y nos hizo protagonistas. Cosas que en el Chaco, y en un montón de lugares, digo los jóvenes, en ese momento, era prácticamente imposible. Ese punto de anclaje, esa referencia que marcó en mi vida, y en el de muchos compañeros y compañeras que hoy abrazan enormemente a todos los compañeros, a vos, verás, a mi familia, hoy no pueden dejar de pensar de continuar ese proceso y esa historia y ese compromiso de seguir siendo un manantial y seguir llevando esa misión, esa palabra y sobre todo esa acción concreta. ¿Vieron ese discurso de recién? ¿Viste que Pelusa, como quien vivo así, era como sintético? No, 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 ¿eh? ¿Me explico? Pero profundamente, cada palabra expresaba su vida. Lo único que voy a recordar, a los más jóvenes quizás, yo tengo 70 años, un poquito, un poquito menos que Pelusa. Pelusa era mi hermano. Tengo un nombre biológico y otro no biológico. Compartimos desde el año 69 la vida con Pelusa. Yo la conocí en el año 70, a partir de Irma. Irma no fue profesora mía. Éramos compañeras, él y Flores. Y después, en el hospital, cuando estudié, ya, éramos compañeras también en el hospital de clínica, donde ya trabajaba y me invitaba. Quiero recordar el 20 de julio del 73. Pelusa, con los equipos técnicos, me convocó para participar. Me invitaba Silvia ahí, Silvia Canto, compañera. Para participar de las carpas sanitarias para el retorno al general. Esa fue una de las experiencias que más me marcaron en mi vida. El lugar de Pelusa era la calle, era el bombo, era el pensamiento en la calle. No sé si era irreverente, era un revolucionario. Nunca le gustaban los escritores, los cargos. Nunca tuvo intereses, aunque le costaran el cargo, porque eso es un revolucionario. Cuando hablamos de recordarlo a Pelusa, bueno, uno sabe bien que los mejores recuerdos son los buenos. Pero, para nosotros, para Morón, si lo tenemos presente, es porque él estuvo en los peores momentos. Y él bancó, bancó en los momentos más jodidos que tuvimos. Y él entendió, él entendió, y creo que fue uno de los compañeros, junto con Miguel Federico y otros compañeros, pero creo que Pelusa fue el que mostró una lealtad que a muchos compañeros le faltan. A nosotros nos tocó, yo no sé si es la peor parte o la mejor. Porque esa noche cuando hablamos con Graciela, cuando estaba internado en esa clínica, a nosotros se nos abrió el corazón, porque dijimos, vamos a tener las pelusas gozadas. Porque, ¿qué que podemos dar a las pelusas? Se lo tenemos que cuidar. Y bueno, al otro día lo fuimos a buscar, ¿no? Pues lo fuimos a buscar, lo trajimos. Lo trajimos, no estaba bien, lo estaban tratando por un síndrome coledociano, que nada que ver. Y después, al otro día, cuando lo fuimos a ver, estaba reclamando, que le demos ayuda a los que estaban internados ahí. Es muy loco, o sea, esto comentarlo es raro, ¿no? Porque de repente entró con una camilla, casi inconsciente, y al otro día el pelusa pedía que le demos una mano al compañero que estaba en la cama de al lado, estuvo preso, que había que darle una silla de ruedas, al otro que había que ayudar a la familia, al otro, pará, pelusas, pará, acá estás para curar, no estás haciendo, dejáte de joder. Pero no, el pelusa era solidario. Le daba lo que él tenía al otro y no dudaba. Por eso, a Morón, yo creo que, yo creo que le dio todo. ¿Cómo le hubiera gustado a los pelusas estar ahí en la calle, con los bombos, y sobre todo con este grupo maravilloso de Morón, con el que compartimos el cumpleaños 70, también de Pelu, y que tiene toda esa fuerza que tiene el peronismo, no de los de arriba, no de los traidores, sino del peronismo que Pelu toda la vida militó, que es el de los baratos. No de los traidores, no de los baratos. Peluja, era orgullosamente montonero, hay que decirlo con todas las palabras. Y ser montonero y montonera, los otros días, estuvimos recordando el día del montonero, el asesinato de nuestros compañeros Fernando Galmerina y Gustavo Ramos en Villa Semona. Ser montonero o montonera no era cualquier cosa. Era una militancia que necesitaba tipos como Peluja o compañeras, como Adriana Legal o como Irma la ciudad de Carrica. Gente que estaba dispuesto a darlo todo por el otro o por la otra. Como decían las madres en otro momento, la patria era el otro. Y Peluja se entregó a esa lucha y Irma se entregaron a esa lucha pensando que íbamos a cambiar esta sociedad. Que la gente que íbamos a tener en el hospital de niños era llena en el hotel, como decíamos en ese momento. Porque pensaba que la salud, la educación y todo lo que tiene que ver con la vivienda no tenían que ser algo que teníamos que bendigar. Tenían que ser un derecho humano y lo teníamos que conquistar porque siempre la libertad de este país, los gorilas de este país, los mismos que andan por ahora, por ahí, con esta basura de Macri y con todos estos nuevos que hay ahora, Bilei, toda esa banda de herederos de la dictadura de Videra, eso siempre se pusieron a eso. Y Pelusa tomó las armas por eso, compañeros y compañeras, y no hay que tener vergüenza de decir que nos salvamos en un momento para reconquistar este país y cambiarlo. Y tocamos el cielo con las manos. Y siempre recordábamos con Pelusa eso. Siempre estuvimos a punto y por eso, por eso nos reprimieron como nos reprimieron. Muchas gracias. A todos y todas las compañeras, amigos de toda la vida, de antes, compañeros de la militancia, compañeros de la agrupación, montonera, como dijeron orgullosamente, como fue él, nunca, nunca renegó al contrario, lo reivindicaba y era un orgullo que él sentía. Entonces, agradecer a todos los compañeros y compañeros por estar hoy presente. Agradecer mi más profundo agradecimiento, igual que a mis hijos, a nuestros compañeros del hospital Posada, mis compañeros. Agradecer Agradecer a mis compañeros no dudaron un segundo en armar enseguida el traslado de la clínica donde él estaba por su obra social y llevarlo al hospital Posada porque ahí lo iban a atender, lo iban a cuidar, lo iban a animar y pusieron todo, todos los compañeros médicos, a enfermeras, a las compañeras que iban todos los días a verlo mientras estaba en la sala. Mi eterno agradecimiento a los compañeros y sobre todo que va esa agrupación ahora que lleva el nombre de Perú que va a planear siempre, va a estar siempre en lo alto en esa bandera y va a estar siempre presente con nosotros. Nosotros 30 años caminamos juntos, yo también aprendí al lado de él, me formé al lado de él, un tipo de unas condiciones increíbles, nunca bajó ninguna bandera, como dijeron acá, un revolucionario de verdad, un tipo que jamás, fiel a sus convicciones, él no le importaba si caía bien o no, él era leal y fiel a lo que él pensaba y siempre, siempre al lado de los compañeros. Decía que a los compañeros había que cuidarlo, cuidarlo porque era el futuro, porque era lo más preciado que había en la vida tener los compañeros al lado y al lado del que más necesitaba siempre. No sé, yo era un inmenso, un ser de una ternura increíble, siempre vamos a seguir su enseñanza y creo que es, creo que, no creo, estoy convencida que es un ejemplo de cuando uno tiene, abraza una idea y defendiendo a los más necesitados al tema de la justicia social, siempre contra los poderosos, jamás se quebró, jamás se dobló y digo una persona de unas convicciones que creo que nos está haciendo mucha falta en la dirigencia política que hay que tenemos en nuestro país, personas de esas convicciones. Él no se fue, está acá y está en cada lucha, en cada barrio. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.